Mi nombre es Jessica, soy parte del movimiento Ni un pibe menos por la droga y junto con voluntarios, junto con la juventud de la CCC, la juventud comunista revolucionaria junto con la Casa Atención y Acompañamiento Comunitario estamos haciendo una campaña de voluntarios que salimos a recorrer los barrios haciendo prevención y relevamiento, prevención porque nos parece importante poder llegar con la información de cómo prevenir el coronavirus y el dengue en los barrios y relevamiento para conocer la situación de las familias entendiendo que la pandemia y esta cuarentena no es igual para todos y que se profundiza en los barrios populares. Hoy nos encontramos en este merendero, nos parecía poder importante conocer la situación de las familias y poder acercar nuestra ayuda al merendero, además somos parte de una campaña que hemos lanzado de donaciones, ya sea alimentos no perecederos, como dinero que se puede depositar en una cuenta, también ropa, ya que se acerca el frío y muchas familias no cuentan con el abrigo necesario para poder pasarlo y por último elementos de higiene y limpieza para las familias. Este labor lo hemos empezado hace poco y entendemos que es fundamental que las y los jóvenes tengamos un rol protagónico y que esta cuarentena, si bien es colectiva, es solidaria y que la pasamos entre todos con los cuidados necesarios. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda? Conmigo, mi amigo, mi hijo y yo. Tres. Gracias.